asistencia chicos necesitan tener la cámara encendida por favor, ya bien, a ver, voy a compartirles aquí un momentito a ver, a ver estoy ahora sí, perfecto bien, buenos días chicos a los que están llegando buenos días Rafaela, Erika vamos encendiendo las cámaras chicos muy bien Anaí, excelente a ver, acá está a ver, ¿se puede ver la diapositiva chicos? ok, muy bien bien, esto es lo que nosotros hicimos la última clase, si recordarán nosotros aprendimos aprendimos a calcular la energía cinética ¿no? aprendimos a calcular la energía cinética, pero también aprendimos a calcular la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica, ¿no es así? ¿está bien chicos? la energía cinética no se olviden, es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, mientras que la energía potencial gravitatoria viene a ser igual que es igual a la energía potencia gravitatoria masa por gravedad por altura ¿no es así? y finalmente la energía potencial elástica la energía potencial elástica viene a ser igual a un medio de la constante elástica que viene a ser K multiplicado por multiplicado por la deformación elevado al cuadrado ¿no es así? perfecto entonces aprendimos a calcular cada uno de ellos lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora va a ser justamente aprender cuál es la conservación de la energía ¿no? para eso vamos a hablar de lo siguiente ahora mismo ¿bien? a ver entonces nosotros aquí tenemos que la energía mecánica cuando hablamos de energía mecánica estamos hablando de la energía total ¿no? si un cuerpo tiene energía cinética pero a su vez también tiene energía potencia gravitatoria y a su vez tiene energía potencial elástica entonces la suma de esas tres energías me dará como resultado la energía mecánica chicos ¿está bien? ¿no? si un cuerpo tiene estas tres energías sumaré las tres energías y eso será la energía mecánica profe pero si el cuerpo no tiene energía elástica solamente tiene cinética y gravitatoria solamente sumo ellos dos y la suma seguirá siendo la energía mecánica ¿ok? lo que vamos a aprender el día de hoy es esto el título nos dice la conservación de la energía mecánica la conservación de la energía mecánica ¿qué significa eso? nosotros habíamos hablado al principio sobre que la energía no se crea ni tampoco se destruye ¿verdad? solamente está en transformación entonces tomando esa premisa podemos decir lo siguiente si es que a su alrededor si es que alrededor de un sistema no hay ninguna fuerza ni ningún objeto que está deteriorando el movimiento se tiene que cumplir que la energía se tiene que conservar ¿qué quiere decir eso? si es que nosotros tenemos fuerzas conservativas como es el caso por ejemplo de la fuerza de gravedad o la fuerza elástica o si tenemos fuerzas que no desarrollan trabajo como la fuerza normal si tengo estas fuerzas en mi sistema significa que la energía se va a conservar la energía mecánica se conserva ¿no? ya sea si tengo la fuerza de gravedad o tengo la fuerza normal que la fuerza de reacción del piso o de repente hay una fuerza elástica no importa la energía mecánica se va a conservar ¿qué significa eso? si yo calculo la energía mecánica en este punto ese valor de energía mecánica se tiene que ser igual en este punto la energía mecánica en este punto tiene que ser igualito a lo que viene a y a su vez tiene que ser igual a la energía mecánica que haya en c esto se va a cumplir siempre y sea lisa sea una superficie lisa ¿qué significa eso? significa que es una superficie que no tiene rugosidad ¿no? porque tú sabes que cuando una superficie es áspera empieza a detener el movimiento ¿no? empieza a oponerse al movimiento entonces como hay algo que se opone al movimiento ya no se va a conservar la energía mecánica por eso necesito que la superficie sea lisa para que el movimiento sea natural ¿no? no haya nada que se oponga a ese movimiento ¿no? por lo tanto en resumen chicos si nosotros tenemos el movimiento de un cuerpo ¿ok? que no tiene ninguna fuerza que se opone a este movimiento entonces vamos a decir que este cuerpo tiene la energía mecánica igual en todo punto energía mecánica aquí es igual energía mecánica aquí igual a energía mecánica acá ¿ok? profe a estas fuerzas que yo te estoy mencionando son fuerzas conservativas porque claro va a haber una fuerza de gravedad puede haber alguna fuerza elástica en algún momento o puede estar la fuerza normal pero a pesar de que esas fuerzas estén presentes esas fuerzas no desgastan el movimiento quiere decir que la energía mecánica se va a conservar en todo momento pero si habría una fuerza aparte de estas tres una fuerza de rozamiento una fuerza del viento una fuerza externa entonces el cuerpo va a empezar a disminuir su energía mecánica ¿por qué? porque hay alguien que se opone al movimiento pero en este caso tenemos unas fuerzas conservativas como la fuerza de gravedad y la fuerza normal así que no pasa nada la energía mecánica en A igual energía mecánica en B igual energía mecánica en C ¿no? ahora ¿qué son las fuerzas no conservativas? las fuerzas no conservativas pueden ser por ejemplo la fuerza de rozamiento o las fuerzas externas ¿no? por ejemplo digamos que el bloque está resbalándose por aquí y cuando pasa por esta superficie hay una rugosidad significa que el bloque va a empezar a detenerse porque el suelo está áspero el bloque se empieza a detener lo que significa que ha perdido energía ¿no? entonces eso es lo que significa las fuerzas no conservativas ¿no? ¿por qué? porque no conservan la energía mecánica en cambio en este caso la energía mecánica en A ¿por qué? porque solamente está la fuerza de gravedad y la fuerza normal que son fuerzas conservativas ¿no? ¿ok? ¿hay alguna pregunta chicos? porque con esto podemos ir nosotros a resolver ejercicios bien vamos a ponerlo en práctica entonces chicos ¿está bien? vamos a ponerlo en práctica a ver vamos a ver acá vamos a irnos en la pizarrita vamos a irnos a la pizarrita ¿dónde estás? acá está ahí está esto lo quisimos la semana pasada acá comenzamos y voy a colocar diciendo que este es el tema este es el tema número tres acá está está en mi regla acá vamos a poner energía mecánica tres ok energía mecánica tres muy bien entonces nosotros vamos a realizar aquí a ver vamos a colocar esto vamos a poner un ejercicio está bien vamos a poner el ejercicio número uno ahí está ejercicio número uno a ver vamos a ver cómo se desarrollan estos ejercicios chicos está bien ya ahí está dice aplicando el principio de la conservación de la energía calcula la rapidez que posee el bloque de cuatro kilogramos al pasar por el punto B o sea me está preguntando cuál es la rapidez en el punto B le pongo signo de interrogación porque no sé cuánto vale entonces digo lo siguiente aquí debe haber conservación de la energía porque el problema me dice aplicando el principio de la conservación de la energía entonces significa que si yo calculo la energía mecánica si yo calculo la energía mecánica en el punto A tiene que ser igual a qué a la energía mecánica mecánica en dónde en B en B entonces debo calcular la energía mecánica en cada uno profesor cuál es la energía mecánica en el punto A tú sabes que la energía mecánica viene a ser la suma de las tres energías no la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica todo esto en dónde en el punto A en el punto A en el punto A esto tiene que ser igual a la energía cinética porque ahora vamos a calcular la energía mecánica del punto B entonces debemos sumar todas las energías es energía cinética energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica en el punto B obviamente en el punto A si te das cuenta en el punto A solamente en el punto A no hay energía potencial elástica porque no hay resorte tampoco tiene energía cinética profe ¿por qué? porque ¿cuánto vale su rapidez? su rapidez vale cero y si su rapidez vale cero significa que su energía cinética también será cero ¿no es así? ah ya profe pero si está a una determinada altura ¿no? su altura viene a ser 7,2 metros entonces significa que si tiene energía potencia gravitatoria esa energía potencia gravitatoria se calcula como masa por gravedad por altura eso tiene que ser igual a quién profe en el punto B ya sabemos que energía potencial elástica no hay ¿por qué? porque no hay resorte pero tampoco tiene energía potencia gravitatoria ¿por qué profesor? porque obviamente no tiene una altura está en el mismo nivel de referencia está en el suelo y como no hay altura su energía potencia gravitatoria vale cero solamente nos quedaría su energía cinética energía cinética se calcula como un medio de la masa que tiene el bloque multiplicado por la rapidez en el punto B elevado al cuadrado entonces ahora sí esta operación se vuelve sencilla ¿verdad? ¿quiénes se van a simplificar la masa se va más a la izquierda se va más a la derecha entonces el 2 que está dividiendo pasa al otro lado sería 2 veces GH igual a la rapidez en B elevado al cuadrado ese cuadrado pasa al otro lado como raíz ¿verdad? la raíz de 2 veces GH es igual a la rapidez en B y ahora solamente queda reemplazar profesor ¿por qué? porque conozco la gravedad que vale 10 conozco la altura que vale 7,2 reemplazamos nada más sería la raíz cuadrada de 2 por 10 por 7,2 así es voy a escribirlo mejor 144 2 por 10 ya muy bien a ver ¿cuánto es la raíz de 144? 12 claro eso sería raíz de 144 efectivamente entonces el valor de la rapidez en B tiene que ser igual a 12 metros por segundo entonces ya calculamos nosotros lo que nos pide el problema porque el problema nos pide cuánto vale la rapidez en el punto B ¿no? entonces la rapidez claro sería 12 metros por segundo ¿no? entonces de esa manera se aplica la conservación de la energía mecánica chicos ahora obviamente yo he hecho todo este procedimiento para que tú te des cuenta mira aquí eliminado cinética y elástica porque aquí no hay ni cinética no hay ni elástica igualmente acá eliminado elástica y gravitatoria porque en este punto no hay energía elástica ni gravitatoria eso tú lo puedes hacer ya mentalmente y de frente puedes igualar energía gravitatoria igual energía cinética en el punto B reemplaza los datos y te va a salir la respuesta ahora vamos a ver un ejercicio más para poder completar nuestro aprendizaje a ver a ver el problema número 2 a ver vamos a ver acá ahí está dice calcula calcula la rapidez que posee el bloque de más a 10 kilogramos si al pasar por el al pasar por el punto B no es igualito no es igualito al problema anterior no es igualito no yo tengo que analizar tengo que igualar la energía mecánica que hay en el punto A tengo que igualarlo a la energía mecánica que hay en el punto B en el punto A solamente tengo energía potencial gravitatoria elástica no tengo y cinética tampoco que su rapidez vale cero entonces solamente tengo energía potencial gravitatoria esto tiene que ser igual profe en el punto B no tengo ni elástica ni energía potencial gravitatoria porque estoy en el nivel de referencia no hay ninguna altura solamente me queda la energía cinética en el punto B hago la igualdad MGH igual a un medio de la masa por la rapidez en B al cuadrado haciendo la operación porque sabemos que masa con masa se simplifica sabemos que la rapidez en B viene a ser igual a la raíz cuadrada de 2GH eso lo hemos calculado en el problema anterior porque teníamos la misma ecuación pues no te das cuenta que esto es lo mismo a donde llegábamos a esto no entonces ahora si reemplazamos los datos no sería la rapidez en B sería igual a raíz cuadrada de 2 por la gravedad que vale 10 por la altura que vale 45 metros lo que me dice el problema entonces esto sería igual a raíz de 900 ¿cuál es la raíz de 900? la raíz de 900 viene a ser igual a 30 ¿no? 30 metros por segundo y esa sería la respuesta porque el problema nuevamente me está pidiendo calcular cuál es la rapidez que posee el bloque en el punto B eso es lo que me pidió ya lo calculamos vale 30 ¿ok? ¿preguntas chicos? ¿preguntas? eso es claro perfecto muy bien vamos a ver el problema número 3 ahora ¿cuánto le sale chicos el 3? i i i i i i i i i a ver vamos a hacerlo entonces el problema número 3 dice en el esquema mostrado la esfera de 7 kilogramos tiene una energía mecánica de 140 joules en el punto A si solo actúa sobre este peso en el punto A si solo actúa sobre esta el peso ¿cuánto será la energía mecánica en el punto B? ojo a ver vamos a leer nuevamente el problema me dice en el esquema mostrado la esfera de masa de 7 kilogramos tiene una energía mecánica de 140 joules en el punto A o sea el problema me está diciendo que en el punto A su energía mecánica es igual a 140 joules me dice si solo actúa sobre esa esfera el peso que es la fuerza de gravedad solamente sobre esta actúa la fuerza de gravedad me pregunta ¿cuál es la energía mecánica en el punto B? profesor si solamente está la fuerza de gravedad nosotros sabemos que la fuerza de gravedad ¿qué es? es una fuerza conservativa ya te he dicho fuerza de gravedad fuerza elástica o la fuerza normal son fuerzas conservativas y si la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa eso significa entonces la energía mecánica se conserva entonces ¿eso qué significa? que la energía mecánica en el punto A será igual que la energía mecánica en el punto B ¿cuánto es la energía mecánica en el punto A? 140 en el punto A la energía mecánica es 140 joules por lo tanto en el otro lado la energía mecánica en B también debe de ser 140 joules así que finalmente es la respuesta la energía mecánica en el punto B es igual a 140 joules ¿no? solamente era para interpretarlo al ojo nomás lo pude haber hecho ¿no? profe fuerza de gravedad es conservativa entonces la energía mecánica se conserva arriba tiene 140 abajo también tiene 140 joules ¿no? perfecto tenemos el problema número 3 también ya resuelto vamos a ver ahora el problema número 4 a ver el problema número 4 vamos a hacer ahí está ahí está creo que falta acá un gráfico ah sí falta gráfico ahí está muy bien dice calcular la energía mecánica en el punto B si en A el campo el cuerpo posee una energía mecánica de 24 joules al ojo chicos si en el punto A tengo que la energía claro si en el punto A tengo que la energía mecánica es 24 joules entonces como estamos en un movimiento donde solo está la gravedad si la energía mecánica en el punto B también será igual a 24 joules ¿no? ¿por qué? por la que la energía mecánica se conserva se conserva se conserva ahí está muy bien vamos a ver el problema número 5 vamos a ver el problema número 5 a ver para el problema número 5 le voy a dar unos minutos para que puedan desarrollarlo un par de minutitos para que puedan desarrollarlo ¿está bien? ¿está bien? a ver problema número 5 a ver me van enviando sus respuestas por el chat ¿está bien? ¿está bien? el problema número 5 a ver el problema número 5 Gracias. 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 Ya, chicos, a ver entonces, ¿cuántos les sale en el problema número 5? solamente me han enviado tres personas nada más a ver vamos a comprobarlo también Rafaela creo que me mandó lo mismo si es por ahí excelente, a ver vamos a ver según el gráfico mostrado me dice calcula la rapidez que desarrolla un móvil al pasar por el punto B me pide calcular la rapidez entonces yo dibujo aquí me pide calcular la rapidez entonces digo lo siguiente como la superficie es lisa entonces debo imaginarme que no hay nadie que se oponga al movimiento por lo tanto voy a decir que la energía mecánica ¿qué pasa? se conserva y si la energía mecánica se conserva ¿qué significa eso? que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B ¿es así? perfecto entonces entonces la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B tengo que analizar ahora ¿qué es lo que pasa en el punto A? ¿no? en el punto A su rapidez vale cero por lo tanto significa que su energía cinética también es igual a cero ¿no? ya sabemos que la energía elástica no está presente solamente nos quedaría la energía potencial gravitatoria en el punto A que es la única porque como está a una determinada altura entonces tiene energía potencia gravitatoria esto tiene que ser igual ¿a quién? a la energía mecánica en B sabemos que no hay energía elástica pero tampoco no tiene altura su altura es igual a cero por lo tanto su energía potencial gravitatoria también tiene que ser igual a cero ¿no es así? si no tiene elástica y tampoco tiene gravitatoria la única que le queda es la energía cinética en el punto B y listo ahora sí empezamos a reemplazar la energía potencial gravitatoria se calcula como M G G H la energía cinética como un medio de la masa por la rapidez en B elevado al cuadrado ¿no? simplificamos masa con masa esta ya la conocemos sabemos que la rapidez en B será igual a la raíz cuadrada de 2 G H ¿no es así? reemplazamos entonces la rapidez en B es igual a la raíz cuadrada de 2 por 10 por la altura que en este caso vale 5 ¿no? ya está rapidez en B es igual a la raíz de 100 por lo tanto la rapidez en B es igual a 10 metros por segundo efectivamente esa es la respuesta ¿no? esa es la respuesta muy bien así de rápido ¿ah? sencillo chicos sencillo nada más solamente estamos aplicando lo que ya hemos visto en otros problemas incluso también lo vimos en la teoría ¿no? a ver vamos a ver cómo hacemos el problema número 6 a ver es parecido un poquito ya vamos a ver cómo lo hace el problema número 6 muy bien a ver ahí está ahí está problema número 10 a ver veo alguien viendo su respuesta por el chat también ¿no? esto queda va a ver ¿no? Gracias. 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 A ver, vamos a hacer el problema número 6. Por ahí me han enviado cuatro respuestas. Muy bien. A ver. Está un poquito complicado el problema, pero vamos a hacerlo ya. A ver, vamos a ver aquí. Dice lo siguiente. Una esfera de 10 kilogramos de masa se desliza sin rozamiento por el tobogán ABCD. Si me dice que no hay rozamiento, sin rozamiento me dice, quiere decir que no hay ninguna fuerza que se opone. Por lo tanto, la energía mecánica se va a conservar, se conserva. Ya. Me dice, como se indica en la figura, si la energía cinética en el punto A. A ver, 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 a ver. Ya, entonces aquí hay un pequeñito ajuste nada más. Pequeñito ajuste nada más vamos a hacer. Bien. Vamos a borrar este de acá. Bien. Me dice que en el punto A tiene una energía cinética que vale 400 joules. Además, me dice que tiene una energía potencial que tiene un valor de cuánto? De 600, ¿no? Así es. Y bueno, finalmente la pelotita se mueve por el tobogán y se encontrará finalmente en el punto D. Ahí estará la pelotita. Ya. Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? Sabemos que la energía mecánica en el punto A tendrá que ser igual a la energía mecánica en el punto D. La energía mecánica en el punto A sería la suma de la energía cinética más la energía potencial, ¿no? Potencia gravitatoria, obviamente nos referimos, ¿no? Igual a la energía mecánica en D. Pero en D ya no hay altura. Su altura vale cero. Por lo tanto, su energía potencial también será igual a cero. ¿Qué es lo único que le va a quedar? Lo único que le va a quedar es la energía cinética en el punto D. Listo. Pero estos valores ya los conocemos. Estos valores valen 400 y 600. 400 más 600 viene a ser igual a 1000 J. Eso significa que la energía cinética en el punto D es igual a 1000 J. Y eso es lo que me pregunta el problema, ¿no? El problema me dice, ¿cuál es la energía cinética en el punto D? Ah, ya. En el punto D la energía cinética viene a ser igual a 1000 J. Y eso es todo. Nada más. ¿Te das cuenta? Solamente lo que hice fue igualar. Acá tengo energía, que es energía cinética más gravitatoria, y acá tengo energía. Como la energía potencial vale cero, lo único que me queda es la energía cinética, ¿no? Entonces sumo 400 más 600 mil, y aquí energía cinética en D. También vale 1000 J. Y esa es la respuesta, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver la pregunta número 7. Acá está el origen, el problema número 7, a ver, vamos a copiarlo. A ver, vamos, el problema número 7. Bueno, ya para hacerlo. Voy a ver, vamos. Gracias. Bien, a ver, el problema número 7 dice lo siguiente. Según la figura, calcula la energía mecánica en B del móvil si en el punto A posee una energía cinética de 36 joules y una energía de potencia gravitatoria de 24 joules. A ver, le doy un par de minutos ahí para la pregunta 7. Está súper sencilla, chicos. Está sencillísima. A ver, vamos. Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a comprobar todo eso. Parece que está muy correcto lo que están colocando. Dice, en la figura, calcular la energía mecánica en el punto B del móvil, si en el punto A posee una energía cinética, vamos a poner acá, en el punto A me dice, tengo energía cinética que vale 36 joules. Tengo energía potencial que vale 24 joules, ¿no? Profe, en el punto B, en el punto B, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a calcular la energía mecánica en el punto B. Ah, ya, me piden a mí calcular la energía mecánica en el punto B, ¿no? Así es, la energía mecánica en el punto B. La energía mecánica en el punto B es la suma de todas las energías, pues, ¿no? Y sabemos que, como la superficie es lisa, la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. Pero la energía mecánica es la suma, pues, de la energía cinética más la energía potencial es igual a la energía mecánica en B. Esta suma, la sumamos 36 más 24 viene a ser igual a 60 joules. Tiene que ser igual a la energía mecánica en B. ¿Qué es lo que me piden, no? Calcule la energía, acá calcule la energía mecánica en B. Ah, ya, entonces la energía mecánica en el punto B es igual a 60 joules. Y esa es la respuesta, chicos. ¿Te das cuenta? Te dije que estaba súper sencillo, ¿no? Igual a la energía, nada más. La energía mecánica en A igual a la energía mecánica en B. A ver, vamos a hacer el problema número 8. Vamos a hacer el problema número 8. Vamos a hacer el problema número 8. Problemita número 8, acá está. Problemita número 8, aquí está. Ahí está. Aquí, llegar. Ya, a ver, ahí dice lo siguiente. Si el bloque mostrado se lanza desde el punto A con velocidad de 60 metros por segundo, ¿hasta qué altura máxima logrará subir? Profe, el bloque va a subir, va a subir por esta rampa. Va a subir, va a subir, va a subir por esta rampa, va a subir, va a subir, hasta que llegue un momento en el que se va a detener. Y cuando se detenga, volverá a caer. Entonces, en ese punto en el que haya subido y se haya detenido, va a ser el punto donde tenga la mayor altura posible, Siona. Entonces, cuando el bloque esté en la parte más alta. Entonces, esa será su altura máxima. Pero cuando el bloque se encuentra en la parte máxima, se detiene, ¿no? Cuando el bloque empieza a subir, a subir, a subir, hasta que se detenga, y luego vuelve a caer. Entonces, en ese momento, su rapidez es igual a 0 metros por segundo. Ah, ya, entonces, estamos ante esa situación cuando su rapidez vale 0, ¿no? Por lo tanto, nosotros diremos, ah, entonces, eso quiere decir que la energía, la energía mecánica en el punto B, tendrá que ser igual a la energía mecánica en el punto A, porque la superficie es lisa, además, ¿no? Entonces, la energía mecánica en el punto B va a ser la energía cinética, pero la energía cinética, si su rapidez vale 0, su energía cinética vale 0, ¿sí o no? La energía cinética en el punto B vale 0, más su energía potencial gravitatoria, ¿no? Esto es en el punto B. Tendrá que ser igual a la energía mecánica en el punto A. En el punto A, su altura es igual a 0, porque está en el nivel del piso. Entonces, su energía potencial gravitatoria vale 0, pero sí tiene energía cinética, porque tiene una rapidez, ¿no? Entonces, reemplazamos, ¿no? La energía potencial gravitatoria en el punto B vendría a ser masa por gravedad por la altura, que es la altura máxima, ¿no? Igual a la energía cinética, que es un medio de la masa por la rapidez en A elevado al cuadrado. Reemplazamos, pero primero aniquilamos a las M. M se va aquí, M se va acá. La gravedad vale 10 por la altura máxima, que es lo que me pide, igual a un medio de la rapidez. Profe, ¿cuánto es la rapidez en A? Vale 60 al cuadrado, ¿no? Haciendo las operaciones, ¿saldría entonces la altura máxima? La altura máxima vendría a ser igual a cuánto? 180, ¿no? 180 metros. Y esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta, chicos. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió el problema? Muy bien, chicos. A ver, entonces, vamos a hacer algo. Ya vamos a practicar los ejercicios. Les voy a mandar un enlace en el cual ustedes van a poder marcar los problemas del 11 al 20, hasta donde lleguen, chicos. Ya les voy a dar unos 10 minutos para que puedan marcar la mayor cantidad de problemas. ¿Está bien? Ahí les mando por el chat el enlace. A ver, un momento. Acá está. Copiamos el enlace y se lo mandamos a ustedes. A ver, solamente 10 minutos, chicos, para ver hasta dónde llegan, ¿ya? Vamos a ver hasta dónde pueden resolverlo. Ya. Las respuestas son de los problemas, este, de los problemas del 11 al 20 de la práctica dirigida, chicos. Del problema 11 al problema 20 de la práctica dirigida. ¿Les ha llegado el enlace, chicos? Sí, pero a veces sigue votando. Perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, de repente, si es que acá, le voy a dejar así, para que más o menos se puedan guiar. Si es que tienen alguna preguntita, ¿no? A ver, chicos, 10 minutos, ¿ah? Estamos ya prácticamente las 9, las 9 y 10. Entonces, ya todos me tienen que mandar sus respuestas, ¿está bien? Ahora, aquí, más allá de si hacen todo bien o todo mal, chicos, lo que quiero es que ustedes participen, por favor, ¿ya? Quiero que ustedes envíen, ¿no? Acá, esta nota, pues, no les va a perjudicar, digamos. No solamente que quiero ver hasta dónde podemos avanzar y qué problemas son los que tenemos más complicaciones, chicos, ¿ya? A ver, traten de resolver los problemas, están sencillos, están sencillos. Este, ese enlace que les he mandado es para que ustedes marquen la respuesta y al final le pueden enviar. Ok. 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 Bien, ahí en el enlace que les he mandado, chicos, las respuestas que les sale van marcando, ¿ah? Del problema 11 al problema 20 y la práctica dirigida. Vamos a avanzar todo lo que podemos, chicos, hasta las 9 y 10. Y acá yo voy a poder ver, pues, no qué preguntas se han fallado, ¿no? Los que estén participando y me envían sus, o sea, los que terminen de responder lo que hicieron y me mandan su respuesta. Yo tengo un registro ahí, con lo cual voy a considerar su participación, ¿no? Que están participando en clase. Si no me mandan nada, o si no me envían su respuesta, yo me voy a dar cuenta que no están atentos a clase, chicos. Entonces, hay que intentar resolver y marcar lo que nos salga. Ok. 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 Gracias. 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 Bien, chicos, a ver, hay que ir enviando hasta donde hemos avanzado, por favor, chicos. Ok, hay que ir enviando hasta donde hemos avanzado, hasta todo lo que hemos avanzado chicos, no hay ningún problema. Vamos a enviar porque falta un minuto ya, menos de un minuto para las 9 y 10. Entonces vamos a enviar todo lo que hemos avanzado chicos. Bien chicos, voy a considerar participación solamente a los que me han enviado, hasta donde hayan hecho no más chicos, muy bien, por acá ya tengo más, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien chicos, a ver, ¿nadie más? A ver, acá lo que yo veo es que... La pregunta que más han fallado ha sido la pregunta... Muy bien, por ahí también, excelente. Bien, 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 excelente. Ya, vamos a ver, vamos a hacer los problemitas ya. Voy a traer acá la hojita, problema 11, acá el problema... A ver, vamos a ver aquí. Vamos a pegarlo. Ya, a ver, aquí vamos a ver el problema 11, también se han equivocado algunos, así que vamos a reforzar esto, ¿no? Cuando nos dicen conservación de la energía, tenemos que igualar las energías aquí, la energía mecánica, ¿no? La energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. La energía mecánica en A es energía gravitatoria, ¿no? Tú sabes que es la suma de energía, ¿no? Energía cinética más energía potencia gravitatoria. Todo eso en el punto A. Eso tiene que ser igual, la energía mecánica en el punto B, también sumar energía cinética en el punto B, más la energía potencia gravitatoria. Pero ya sabemos que la energía cinética en A vale cero, ¿por qué? Porque su rapidez vale cero, ¿no? Y la energía potencia gravitatoria en B vale cero, ¿por qué? Porque su altura es igual a cero, ¿no? Entonces nos quedaría que la energía potencia gravitatoria en A, que vendría a ser MGH, igual a la energía cinética en B, que vendría a ser un medio de la masa por la rapidez en B al cuadrado, ¿no? Esto acá, operando, se va la M con la M. Sabemos que la rapidez en B es igual a la raíz cuadrada de 2GH, ¿no? Pero aquí es H, H es la altura a la que se encuentra el cuerpo A. Y la gravedad vale 10, ¿no? Entonces finalmente vamos a tener que la rapidez en B es igual a 2 por 10 por la altura que vale 10 raíz cuadrada, que sería igual raíz de 200. Y la raíz de 200 es igual a 10 raíz de 2 metros por segundo, ¿no? Y esa sería la respuesta. Esa sería esa algebrita, ¿no? Raíz de 200 es lo mismo que 10 raíz de 2. Luego en la pregunta 12 me dice, ¿Determina la altura a la que se encuentra el bloque en el punto B si se lanza desde el punto A con una rapidez de 40 metros por segundo, ¿no? Ahí está, muy bien. Entonces sabemos que la energía mecánica aquí es igual a la energía mecánica acá. En este punto de abajo solamente tengo energía cinética, no tengo energía potencial porque la altura vale cero. En el punto más alto solamente tengo energía potencial gravitatoria, ¿por qué? Porque la energía cinética vale cero ya que su rapidez vale cero. Entonces tengo que igualar, ¿no? Tengo que igualar porque la energía al inicio tiene que ser igual a la energía al final, ¿no? Por lo tanto, la energía cinética en el punto A tendrá que ser igual a la energía potencial gravitatoria en el punto B. La energía cinética en A es un medio de la masa por la rapidez en A elevado al cuadrado igual a mg por la altura que hay en B. Entonces la masa nuevamente se va, se va, se va, reemplazo, sería un medio de la rapidez en A. ¿Cuánto vale la rapidez en A? A cuarenta. Cuarenta al cuadrado igual a la gravedad que vale diez por la altura, ¿no? Cuarenta al cuadrado es mil seiscientos. Entre dos vale ser ochocientos. Entre diez la altura finalmente nos sale ochenta metros. Y esa es la respuesta. ¿Te das cuenta? Y esa es la respuesta. Muy bien. Ahora, la pregunta trece. Profe, la pregunta trece me dice lo siguiente. ¿Cuál es la energía mecánica en el punto B? Si en A me dice que en A la energía mecánica vale veinticinco joules. Profe, como solamente hay fuerza gravedad, la energía mecánica se conserva. Así que aquí también será veinticinco joules su energía mecánica. Dando respuesta la alternativa A. ¿Te das cuenta? Sencillo, ¿ah? Vamos a ver la pregunta catorce ahora. La pregunta catorce creo que tiene su gráfico. Vamos a ver. No, no tiene gráfico. Ahí no más es. Pero igual vamos a copiar los demás problemitas también. A ver, desde el problema quince hasta el problema diecisiete podemos copiarlo. Ahí está. Muy bien. Ya. Dice, problema catorce dice. De acuerdo con el problema anterior, calcule el valor de la energía cinética cuando la pelotita impacta en el suelo. Profe, cuando la pelota impacta en el suelo, ¿qué es lo que tiene? Tiene energía cinética porque tiene una velocidad con la cual está llegando. Te pregunto, ¿en el punto B podrá tener energía potencia gravitatoria? No, profesor. ¿Por qué? Porque su altura vale cero. Pues si se encuentra en el piso, su altura vale cero. Entonces, tiene energía cinética, pero no tiene energía potencia gravitatoria. Ah, ya, profesor. Eso quiere decir entonces, en el problema, que la energía mecánica, ¿no? La energía mecánica que nosotros hemos calculado, que vale veinticinco joules, es igual a la energía cinética más la energía potencial. Pero como no hay altura, no hay energía potencial. Eso quiere decir que su energía cinética, eso quiere decir que su energía cinética es igual a su energía mecánica, ¿no? Por lo tanto, la energía cinética viene a ser igual, ¿no? La energía cinética en B viene a ser igual a veinticinco joules. Y esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Luego tenemos el problema número quince. Dice, una esfera de un kilogramo de masa desliza sin rozamiento por el tobogán ABCD, ¿no? Como se indica en la figura. Si la energía cinética en A vale 200 joules, ¿no? Y la energía potencial es de 250 joules respecto al nivel de referencia. Entonces, en el punto A, ¿qué es lo que me está dando? A ver, aquí vamos a borrar esto. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. La energía cinética me dice que vale 200 joules. La energía potencial gravitatoria viene a ser igual a 250, me dice, ¿no? Me pregunta, calcule la energía cinética en la esfera, ¿no? La esferita cuando esté en D. Me pregunta, ¿cuánto será su energía cinética, no? Profe, su energía potencial gravitatoria, ¿cuánto vale? Profe, vale cero. ¿Por qué? Porque su altura vale cero. Si su altura vale cero, su energía potencial gravitatoria, ¿verdad? Tú sabes que la energía mecánica es la suma de ellos, la suma de ellos. Y se tiene que conservar, ¿sí o no? La energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto D, ¿no? En el punto A su energía mecánica viene a ser igual a 200 joules más 250 joules. La energía mecánica en D viene a ser igual a la energía cinética más su energía potencial gravitatoria que vale cero, así que no hay nada. Eso quiere decir que la energía cinética en el punto D es igual a la suma de ellos, ¿no? Entonces la energía cinética en el punto D es igual a 450 joules, ¿no? ¿Sería la alternativa? La alternativa B. 450 joules. ¿Te das cuenta? La pregunta 16, ¿qué nos dice? A ver. Me dice, calcula la energía mecánica en B. Si en el punto A posee una energía cinética, en el punto A me dice que la energía cinética es igual a 82 joules y su energía potencial es igual a 32 joules. Me pregunta a mí, ¿cuánto es su energía mecánica en el punto B? Profe, la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. Así que sumo nada más, ¿no? La energía mecánica en el punto B sería igual a la suma, 82 joules más 82 joules. Finalmente, la energía mecánica en el punto B es igual a 114 joules, ¿no? La respuesta, la C de casa. ¿No? Igual acá. Profe, calcula la energía potencial en el punto B. Profe, acá solamente tiene energía mecánica, que es igual a la energía potencial gravitatoria más la energía cinética. Pero esa energía cinética vale cero, porque su rapidez vale cero, ¿no? Esa energía mecánica que vale 180 también tiene que ser igual acá. La energía mecánica vale 180, ¿no? Pero esa energía mecánica es energía potencial gravitatoria más energía cinética. Profe, como la energía mecánica arriba vale 180, entonces la energía mecánica aquí abajo también tiene que ser igual a 180 joules. Esto tiene que ser igual a la energía potencial gravitatoria más la energía cinética. Pero la energía cinética aquí vale 60 joules. Pasa a restar, finalmente la energía potencial gravitatoria es igual a 120 joules. Y esa es la respuesta. 120 joules. ¿No? Y bueno, ahí ya les dejo para que ustedes encuentren la solución de los que quedaron. Chicos, no se olviden que como todas las semanas tenemos la tarea. ¿Qué página es la tarea, chicos? 222. Del problema 1 al problema... Entonces ahí está. Esa es para que ustedes lo hagan, chicos. Ya no se olviden. Entonces nos vamos a quedar aquí, chicos. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Gracias!